El páncreas es una glándula que mide alrededor de 15 centímetros de largo y que está en el abdomen, rodeada por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el bazo y la vesícula biliar. El páncreas es un órgano fundamental y si no funciona correctamente puede perjudicar gravemente nuestra salud. La verdad es que deberíamos prestar más atención al bienestar del páncreas, ya que pueden surgir problemas inesperados derivados de enfermedades pancreáticas. Por eso, quédate para conocer las funciones del páncreas e identificar las señales de sus posibles problemas. Quédate y descubre cuáles son los alimentos más beneficiosos para mantener la salud de este órgano vital. Y eso te interesa. El páncreas es muy importante, tanto para el sistema digestivo como para el endocrino, ya que segrega enzimas esenciales para la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos, creando un ambiente ligeramente alcalino que neutraliza el exceso de ácido del estómago, evitando quemaduras e inflamaciones en las paredes del primer tramo del intestino delgado, el duodeno de toda la vida, cuando le llegan los alimentos desde el estómago. Así, como podéis imaginaros, cualquier alteración en la producción de enzimas pancreáticos nos llevará inevitablemente a la aparición de enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto al sistema endocrino, el páncreas es responsable de producir dos hormonas. La insulina, que como ya sabes, reduce los niveles de glucosa en la sangre, y el glucagón, que aumenta esos niveles de glucosa cuando es necesario. Esto, en definitiva, lo que hace es regular el metabolismo de la glucosa en función de la cantidad de glucosa o carbohidratos que comamos y, a su vez, contribuye al almacenamiento y producción de energía. Como veis, todas sus funciones son muy importantes. Veamos ahora los posibles problemas del páncreas, ya que pueden ser difíciles de identificar. El problema más común con este órgano es la pancreatitis, que puede ser difícil de detectar porque se parece mucho a otros problemas de salud, como una simple indigestión o una intoxicación alimentaria. La pancreatitis puede ser aguda o crónica. La forma aguda puede hacer que te sientas muy mal de repente, con vómitos, dolor en la parte superior izquierda del abdomen y, a veces, un color amarillento en la piel y los ojos, conocido como ictericia. Estos síntomas pueden parecerse mucho a los de una intoxicación alimentaria. Así que, a veces, no nos damos cuenta de que lo que tenemos es un problema con el páncreas y no buscamos ayuda médica urgente. Pero es muy importante conseguir atención médica rápido, pues el páncreas puede sufrir mucho daño en muy poco tiempo durante un ataque de pancreatitis. A veces, después de un episodio agudo, los síntomas desaparecen solos, lo que puede hacernos pensar que solo ha sido una intoxicación pasajera. Pero el problema no se va realmente y puede volverse crónico. Esto significa que el daño al páncreas sigue avanzando lentamente, reemplazando el tejido sano por tejido cicatricial, lo que afectará a su capacidad de ayudarnos en la digestión y en la regulación del azúcar en la sangre. En ocasiones, esto puede llevarnos a padecer problemas digestivos graves e incluso diabetes. Hay varias señales de pancreatitis a las que hay que estar atentos. Primero, el dolor abdominal, ya que es frecuente sentir un dolor fuerte en la parte superior del abdomen, que puede extenderse hacia la espalda. Este dolor puede empeorar después de comer y, en algunos casos, puede ser constante y fuerte. Segundo, episodios de cólico intestinal, especialmente si suceden periódicamente sin causa aparente. Tercero, digestiones problemáticas, que producirán que después de consumir alimentos grasos, experimentes malestar estomacal, lo que podría señalar problemas con el páncreas. El cuarto signo son cambios en las heces, con presencia de heces aceitosas o con un olor fétido, que nos puede indicar pancreatitis, especialmente si el síntoma persiste. El quinto indicador de pancreatitis son fluctuaciones de peso y fatiga, ya que la pérdida de peso no buscado o sentirse inusualmente cansado pueden ser señales de esta enfermedad. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Como veis, aunque los síntomas de esta inflamación pancreática pueden ser comunes a otros problemas de salud, es muy importante prestarles atención. Si notas algo inusual, como dolor en el abdomen, sería una buena idea hablar con tu médico. Solo los profesionales podrán indicarte con seguridad si lo que estás experimentando es pancreatitis u otra patología. ¿Qué causa este problema en el páncreas? Mucho tiene que ver con nuestras elecciones diarias, como lo que comemos y lo que bebemos. El consumo regular de grasas hidrogenadas, aceites de semillas refinados, comida procesada, el exceso de azúcar, así como la ingesta de alcohol, pueden contribuir a la aparición de enfermedades pancreáticas. El estrés y en parte la genética también juegan un papel importante en esta enfermedad. El páncreas a nivel endocrino es el responsable del control de la glucosa en sangre, por lo que si se daña, podrán aparecer señales como tener mucha sed, hambre constante, mareos, cansancio o incluso un olor a acetona peculiar cuando vamos a orinar. Estos pueden ser signos de diabetes, una enfermedad relacionada con el daño pancreático, lo que significará que nuestro páncreas ha de ser revisado, junto con otros órganos relacionados con la digestión. Cualquier daño al páncreas puede llevar a consecuencias graves. Para proteger este órgano, es importante incluir en tu dieta alimentos que ayuden a mantenerlo saludable y funcional. La calabaza es uno de los alimentos beneficiosos para el páncreas y el hígado. La calabaza es rica en vitaminas, minerales y carotenoides, con propiedades antioxidantes. Los carotenoides reducen la inflamación y previenen la muerte celular. Comer calabaza ayuda a digerir mejor las grasas, reduce el peso y mejora los procesos digestivos debido a su alto contenido en fibra. Puedes hacer sopa de calabaza, calabaza al horno o al vapor, y mezclarla con otras verduras. La calabaza ayudará a tu cuerpo a limpiarse de toxinas y compuestos nocivos, mejorando el funcionamiento del páncreas. El aguacate, rico en glutatión, un antioxidante que ayuda a reducir toxinas en el páncreas y el hígado, además de contener grasas monoinsaturadas saludables. El aceite de oliva virgen extra, prensado en frío. Es beneficioso para el páncreas. Los arándanos también son muy beneficiosos para el páncreas. Ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y a mantener bajo control los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser útil para prevenir la diabetes. Esto se debe a su alto contenido en fitoquímicos, especialmente las antocianidinas, que también les dan su color característico. Por tanto, incluir arándanos en la dieta podría ayudar a la salud pancreática. El brócoli es excelente para el páncreas, por sus propiedades anticancerígenas especialmente útiles para prevenir tumores pancreáticos. Rico en flavonoides, el brócoli fortalece el mecanismo de desintoxicación del cuerpo, contribuyendo así a mantener el páncreas saludable. El resveratrol, un antioxidante encontrado en las subas rojas, es beneficioso para el páncreas. Contribuye a reducir la inflamación y tiene el potencial de protegernos contra el desarrollo de células cancerígenas en el páncreas. El resveratrol apoya la salud general del páncreas y mejora su funcionalidad. Evitar el consumo excesivo de productos ultraprocesados, alimentos con azúcares añadidos, grasas trans y harinas refinadas es también importante para la salud pancreática. Descuidar la pancreatitis puede tener consecuencias graves, acortando potencialmente la vida de una persona y disminuyendo su calidad de vida. La detección temprana a menudo permite el tratamiento con medicación, pero los casos más graves de pancreatitis pueden requerir cirugía. ¿Has padecido tú o algún familiar cercano pancreatitis? ¿Cómo superaste la enfermedad? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, cuidemos del páncreas, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es comentar, ya que cuando comentas es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 12 signos extraños de daño del ligado. Hoy ha sido una aventura grabar, pero espero que salga bien.